Hola Jacobo, hola a todos Hola señora Julieta ¿Cómo estás Jacobo? Bien, bien, gracias a Dios ¿Se va hasta terminar tu clase? Ya, termina, acabo de terminar Muy bien, muy bien Bueno, tenemos un minuto más para que se termine de unir todo el que se quiere unir Un minuto más ¿Tú después haces algo? ¿Tú después haces algo? ¿Tú después haces algo? ¿Tú después? ¿Qué tal en mi cuerpo? ¿Y mi cuerpo? Vamos a tratar de ir empezando Los que se van uniendo ahora van a ir llegando seguro Todavía faltan bastantes Pero bueno, sé que estamos tarde Y como muchos tienen clase también después No quiero demorarlos más Así que vamos a empezar con la introducción Jacobo, para empezar Hemos preparado un video Para presentarte como corresponde Así que voy a compartir pantalla Espero que se vea Porque estas cosas a veces fallan Pero Ahí vamos Ustedes me dicen si Se ve, no se ve Todavía Ahí ¿Se ve? Entonces pongo play Me avisan si se ve Se escucha el sonido Please ¡Suscríbete al canal! 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 Se veía por partes, o sea, como que separadas. Bueno, la magia de la virtualidad a veces no funciona tan bien. Pero Eva, te doy el micrófono para presentarlo. Bueno, muchas gracias Julieta. Bienvenidos a todos, especialmente bienvenido a Jacobo. Lo he invitado en el día de hoy a Jacobo para que los conozca a todos ustedes y que ustedes lo conozcan a él, porque este muchacho es una persona extraordinaria. Tiene 17 años y a sus cortos años, que es la edad de algunos de ustedes, ha logrado sobresalir como campeón, representando a Panamá, como campeón en ping pong, como ya vieron en los videos y en las fotos, y ha tenido extraordinarios éxitos. Pero afuera de los éxitos que voy a mencionar en un momento, como campeón de ping pong, ha mantenido en su escuela, en el Instituto Alberto Einstein, promedio de cuadro de honor en toda su carrera escolar. Y eso lo ha logrado hacer mientras estudiaba a distancia. O sea, este es el verdadero campeón de la educación virtual, porque tiene cuatro años estudiando desde otros países, especialmente desde China. Para mí, que conozco a su madre y lo conozco a él desde hace muchos años, es una persona que realmente admiro a sus cortos años todo lo que ha logrado y creo que es un gran ejemplo de superación y de esfuerzo y de éxito. Y creo que les va a gustar mucho conocerlo, la historia de él, de parte de sus propias palabras. Y aquí les menciono brevemente algunos de sus logros sobresalientes en la vida deportiva. Ha sido cuatro veces campeón latinoamericano en el nivel de 11, 13, 15, en el 2017 y 2018. Cuatro veces campeón centroamericano nivel 11, 13, 15 y 18. Es que no sé qué significa la U, ahora nos lo va a decir bien Jacobo. Dos veces campeón latinoamericano, Hopes U-12. Y número dos del mundo en la categoría de 15 años, 2018. Realmente es para mí un gran honor y espero que para ustedes también conocer a alguien tan sobresaliente como Jacobo. Y bueno, con esa corta introducción quisiera dejarle la palabra a Jacobo para que nos dirija unas palabras y nos comente de su experiencia. Bienvenido Jacobo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, tía Eva, directora Julieta. U significa sub, o sea sub 11, sub 13. Bueno, primeramente agradezco a la Fundación UPA, a ustedes estudiantes del Centro Súperate, la Fundación UPA, y a todas las personas involucradas en la realización de este Zoom, por la oportunidad que me han dado para compartir con todos ustedes en el día de hoy. Esto es una bendición. Realmente. Que Dios bendiga. Gracias, tía. Aunque quiero serles sincero y decirles que al ser contactado para participar de esta actividad, me puse un poco nervioso, en principio porque la verdad es que no es que me sea tan fácil hablar mucho en público. Sin embargo, al conocer sobre este proyecto, y sobre todo saber que era dirigido a estudiantes con un rango de edades como la mía, sentí mucha motivación por poder transmitirles mis experiencias y aprendizajes, con el deseo de que les pueda ser útiles a todos ustedes, o a los compañeros. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para hacer gráfica mi presentación. ¿Lo listo? ¿Ya pueden ver? Para comenzar, aparte de contarles un poco de mis experiencias, el enfoque real que quisiera transmitirles hoy es sobre elementos y herramientas que me han ayudado a alcanzar mis logros. Elementos y herramientas que todos podemos obtener como seres humanos, y que si los sabemos utilizar bien, nos pueden ayudar a alcanzar objetivos que tal vez son muy lejanos. Estos elementos y herramientas se convierten simple y sencillamente en cualidades personales que una persona desarrolla. Sin embargo, debemos conocerlas, reconocerlas y desarrollarlas. Entre algunas de esas cualidades están la disciplina, el compromiso, la perseverancia, el positivismo y valorar cada cosa en nuestra vida. Como saben, soy atleta, atleta de alto rendimiento. ¿Qué significa alto rendimiento? El alto rendimiento en el deporte significa, en sentido simple y general, que lo recreativo y lo amateur para un atleta ha pasado ya a un segundo lugar. El alto rendimiento exige un enorme nivel, tanto de preparación física, técnica como competitiva. Pero además, junto a esto, debe existir una gran cuota de compromiso, sacrificio, disciplina, y de muchas otras cualidades de las que he mencionado anteriormente. Desde muy pequeño, me gustó la actividad física y todos los deportes. Me interesaba preguntar y aprender de todo. A los dos años, inicié el curso maternal en el Instituto Alberto Einstein, como puede ver en una foto aquí. Y hasta hoy en mi escuela, que estoy en el 12 de aborado, mi último año escolar. A los tres años comencé karate, fui campeón nacional en kata y kumite, y a los cinco años quedé subcampeón panamericano en kata en Brasil, como ahí está la foto también. Desde los cinco años también tocó el piano, dando mi primer recital en la escuela, lo cual continué por varios años. Hoy lo hago como hobby y relajamiento. Fui miembro de la banda de música, participé en concursos de oratoria, matemáticas, lectura, y he pertenecido siempre al cuadro de honor de mi escuela hasta el día de hoy. En cuanto a mi familia, somos de religión judía, practicando. Soy ego único, mi papá y mi mamá son mis bases de ejemplos. Cuando digo practicante, religiosamente, es porque en nuestra religión hay muchas leyes y costumbres. Unas para hombres, otras para mujeres. Para niñas y niños no son tanto como leyes, pero sí costumbres y tradiciones. Para la comida, tenemos reglas especiales y muy estrictas. Para los varones, a partir de los 13 años, hacemos la transición niño-adulto en el sentido espiritual-religioso, donde se asumen y comenzamos a tener todas las responsabilidades religiosas de un adulto, como cumplir los rezos con sus respectivos horarios. En mi familia, como pueden ver aquí, guardamos y respetamos el día sábado, llamado Shabbat, como ustedes seguramente ya saben, que comienza desde el viernes al atardecer hasta el sábado a la noche. Desde entonces, todo el sábado, no tenemos o hacemos actividades como ver televisión, montar carro, trabajar. Desde pequeño siempre he conocido, cumplido y respetado estas reglas y costumbres. Ahora, mi inicio en el tenis de mesa, o ping-pong, como es conocido normal y recreativamente, fue desde los 5 años. Luego de ganar la medalla de plata de karate en Brasil, recibí por esto como regalo una mesita multijuegos, donde se podía jugar ping-pong, aquí como un ganador. Primero yo la pedí para jugar fulbito, pero estaba ping-pong incluido, y empecé a jugar y me encantó la verdad. Comencé a aprender y practicar en casa con mi mamá. A los 7 años, tomé mis primeras clases oficiales con profesores. A los 9 años, tuve la oportunidad de participar en los clasificatorios para entrar a la selección nacional en la categoría infantil sub-11, lo cual logré, y fui a mi primera competencia internacional en Guatemala ese mismo año, el campeonato centroamericano sub-11 del 2012. El nivel era muy alto, y no oré ninguna medalla ahí. Pero me sentí muy motivado realmente, y le dije a mi mamá que quería continuar mejorando. Dos años más tarde, fui campeón en ese mismo torneo, aquí como está en la foto, el mismo campeonato centroamericano sub-11 de Honduras esta vez. Quiero contarles una anécdota muy especial para mí, y que es importante para el tema, porque fue lo que marcó el inicio de un sueño, que luego se convirtió en mi objetivo. Después de participar en esa primera competencia internacional, que no gané nada, y luego de decirle a mi mamá que quería continuar y seguir mejorando, también le dije que quería algún día participar en unos Juegos Olímpicos. Mi mamá miró con una sonrisa, pero muy en serio me respondió, que si yo quería ir a unos Juegos Olímpicos, había muchas cosas que hacer antes, y lo primero era, que debía ser el mejor de mi país. En ese momento, aún tenía a muchos jugadores por delante de mí, que llevaban ya varios años en la selección de mi categoría, así que solamente contesté, ok mami, un año después, era la primera requeta de Panamá. Eso quiere decir el mejor de mi país en el tenis de mesa de mi categoría. Y por supuesto, le recordé a mi mamá lo de los Olímpicos. Mi mamá me felicitó, y entonces me dijo, ahora hay que ser el primero en Centroamérica, y luego en Latinoamérica, y después, ya veremos. Cuando logré mi primer campeonato latinoamericano, lo primero que mi mamá me dijo al terminar el partido final fue, ahora, vamos con todo, en busca del sueño olímpico. En esa foto, que mi mamá yo estaba haciendo con el puño así, cuando me iba más chiquito, fue cuando era mi primer latinoamericano. A partir de entonces, lo que comenzó como recreación, se convirtió realmente en una pasión. Ni el principio, ni todo el camino, han sido fáciles. No teníamos guía por donde empezar, pero mi mamá me informó, se informó, aprendió, y buscó todas las posibilidades para poder desarrollarme deportivamente, ya que en Panamá no había las opciones necesarias, y de hecho, se me dijo que no había ningún futuro en este deporte. Fue entonces que tuve la oportunidad de ir a China a entrenar una primera vez durante mis vacaciones escolares, el país líder del tenis de mesa, y ahí es donde he tenido la mayor parte de mi formación deportiva de los 10 años. Como mi interés en el tenis de mesa fue creciendo con resultados, asimismo, fue aumentando el tiempo que debía estar fuera de Panamá por el entrenamiento y competencias, pero al mismo tiempo tenía el compromiso de mantener mis estudios académicos al mismo nivel que siempre los había tenido. El cambiar o darle prioridad al deporte descuidando mis estudios no era una opción, lo cual mantengo hasta el día de hoy y lo que les transmito y recomiendo a ustedes. Los estudios deben mantenerse siempre, independientemente a sus otros objetivos. Sin embargo, no me fue fácil en un principio, porque ni mi escuela ni nuestro sistema educativo en Panamá estaban preparados en aquel entonces para un sistema de aprendizaje medio a distancia, por lo que se me exigía cumplir con mis deberes escolares diarios en un tiempo preciso, que muchas veces por los cambios de horarios o por el poco tiempo libre que tengo fuera de los entrenamientos, tenía que quedarme hasta muy muy tarde estudiando. Fue una etapa realmente interesante, y más por la exigencia que yo mismo me hago para hacer todo bien. Gracias a Dios y al apoyo de mi escuela, y reafirmando mi compromiso, después de unos años se me hizo un programa de estudio vía internet, con una adecuación de horarios que a la vez me permitía seguir mi aprendizaje académico como un estudiante regular, con la condición siempre de que yo presentar las pruebas semestrales presencialmente. También los exámenes. O sea, cuando yo llegaba a Panamá, después de estar cinco meses en China o cualquier lugar, tenía y tengo todavía cuatro exámenes por día. Mínimo. En cuanto a mi entrenamiento, como les he dicho, la mayor parte lo desarrolla en Chile. Pero los dos últimos años también complemento mi preparación en Francia y España, donde represento a un club francés y juego a la liga de tenis y mesa de Francia. Siempre entreno en promedio seis horas diarias, técnica y físicamente, divididas en tantas de mañana y tarde y algunas noches. Hay días más fuertes que otros, pero igual todos son muy rigurosos y termino muy cansado, pero debo recuperarme rápido porque al día siguiente, a las ocho de la mañana, debo estar ya en forma nuevamente. El entrenamiento en China es de los más fuertes y rigurosos, por lo que se necesita estar preparado tanto física como mentalmente, y sobre todo tener mucha disciplina y exigencia propia, porque aunque no existe la perfección, ellos exigen siempre la excelencia. Uno de mis días normales es así. Me despierto a las seis de la mañana, rezo y desayuno. Termino a las ocho y reviso mi plataforma de la escuela y correos para organizar los deberes del día. Si puedo adelantar algo a la escuela, lo hago en ese momento. El entrenamiento empieza a las nueve y termina a las once y media. Este entrenamiento es personal, solo con mi entrenador con quien practico la técnica, ciertos movimientos, rapidez, ejercicios específicos, revisando cada detalle y reforzando lo que necesito. Al terminar, me baño rápidamente y llevo a almorzar y terminar antes de la una pm para tomar una siesta obligatoria de una hora, antes de empezar el entrenamiento a las dos y media de la tarde. Este descanso, esta siesta, es obligatoria, no solo porque lo exige el reglamento del centro donde yo entreno, sino porque mi cuerpo también realmente lo necesita. El entrenamiento de la tarde es en grupo. Cada día tenemos un compañero diferente para entrenar y así podemos practicar con diferentes estilos. En la última parte del entrenamiento de la tarde, jugamos partidos. Finalmente, al terminar esta sesión a las cinco pm, de una vez voy a ir al gimnasio con mi entrenador hasta las seis y media. Después de siete a ocho de la noche, ceno y tengo un pequeño tiempo libre para luego ponerla a estudiar y hacer mis tareas por dos horas más o menos, antes de dormir a las diez de la noche. Que también es obligación del centro de dormirse a esa hora. El entrenador del chino del centro toca a las puertas a todos los atletas a las diez, las abre y el que no está dormido tiene castigo al día siguiente. Dentro de mis otras responsabilidades, como les he mencionado, está la parte religiosa, la cual también es otro de mis compromisos. Rezo cada mañana con costumbres especiales que tomo alrededor de 20 a 30 minutos. Durante el año tenemos fiestas religiosas, ayunos y otras costumbres que donde sea que me he encontrado, gracias a Dios, las he podido cumplir. En cuanto a la comida, es una parte muy difícil, porque no es tan fácil encontrar comida kosher en cualquier lugar. Kosher es la comida especial que nosotros comemos, especialmente en China, pero mi mamá se ha vuelto experta en este terreno para llevarnos de todo lo que necesitamos. Antes de viajar, cocino un montón de carnes y pollos, los empaca al vacío y así tenemos nuestra comida segura de Panamá por todo el mundo. Desde chiquito he viajado con mi mamá, primeramente porque es mi manager y también muy principalmente por lo de la comida. Este es un aspecto en el que ella siempre se ha ocupado y aunque yo sé lo difícil que es, no ha dejado nunca que haya sido un impedimento para mi desarrollo o que yo lo sienta como un problema. Luego de siete, casi ocho años de trayectoria deportiva y dando gracias a Dios por todos mis logros, les cuento que este año estaba camino a realizar este sueño que empezó de niño con una simple ilusión y que es el mayor sueño de toda atleta, el ir a unos Juegos Olímpicos. Aunque me consideraba con muchas posibilidades porque me he preparado y entrenado para esto, estaba consciente de que no era nada seguro ni definido porque no solo debía competir con jugadores adultos y realmente profesionales de toda Latinoamérica, sino que debía ganarles a todos para poder entonces aspirar a una de las cuatro plazas olímpicas que tiene Latinoamérica. Desde principios de año había comenzado mi preparación especial para participar en esos clasificatorios que iban a hacer en Argentina a mediados de abril, pero como sabemos, debido a la situación actual, todo está suspendido. Dentro de mi corta carrera he tenido muchos momentos alegres, pero también muchos tristes. He ganado muchos torneos, como pueden ver en estas fotos, en algunas fotos de aquí, con el trofeo, pero asimismo he perdido otros de más importancia. Al no ganar o no lograr específicamente lo que se busca, muchas veces queda una sensación de insatisfacción y duda de saber qué fue lo que falló si se ha trabajado tan fuerte. Sin embargo, aprendí que siempre hay que levantarse y mirar hacia el futuro. Comprendí que tenía dos maneras de enfrentar los malos momentos. Ponerme triste, llorar y cerrar el capítulo lamentándome, o ponerme triste, llorar y aprender de esa derrota para volver más fuerte. Aquí en estas fotos ven mi brazo, parece vendado. Tuve varias lesiones en mi carrera y así hago algunas son hielo, algunas son unos tapes especiales que ayudan que el músculo no se esfuerce tanto y ayude con la lesión. He aprendido a comprender que hay cosas que no puedo controlar y que no dependen de mí, como es el caso de mi camino a los olímpicos este año. Pero he aprendido así mismo a ver todo lo positivo de cada cosa y a valorar cada paso que doy en busca de mis sueños. Aprendí a utilizar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades y aprendí a valorar las pérdidas y derrotas como enseñanzas. Luego de siete, casi ocho años de trayectoria deportiva y dando gracias a Dios por todos mis logros, les cuento que este año he estado camino a realizar ese sueño que empezó... Disculpenme, me enredé aquí un rato. De este aprendizaje personal, quiero transmitirles y dejarles mis experiencias para que sepan que todos ustedes pueden ser capaces de lograr los objetivos que se propongan y que, aún sin lograrlos, sepan que ya han ganado con solo intentar. La disciplina, el esfuerzo, el compromiso, la perseverancia y valorar cada oportunidad que tenemos en nuestras vidas son las cualidades que nos pueden llevar a alcanzar grandes cosas. Como jóvenes debemos tener sueños, pero sobre todo objetivos. Debemos desarrollar y utilizar las buenas cualidades que son las que nos ayudan a sobrepasar obstáculos y, muy importante, deben creer en ustedes y en sus capacidades. Deben querer hacer buenas cosas y deben querer hacerlas bien. Puede ser que unas veces se abren caminos más fáciles que otros, pero lo importante siempre es dar el mayor esfuerzo propio y no esperar que otros hagan lo que nosotros podemos hacer para nosotros mismos. Muchas personas me preguntan cómo he podido y cómo puedo mantener el balance entre mis estudios, mis costumbres religiosas y mi desarrollo deportivo. El deporte me ha exigido muchos sacrificios, lo cual sí es cierto que me hubiera podido hacer descuidar algunos de estos aspectos. Y así, como me ha dado muchos logros, también me ha hecho perder muchos momentos importantes con mi familia, con mis amigos, con mi escuela. Sin embargo, ante todo, doy siempre gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha dado. La respuesta a cómo mantengo mi balance es, manteniéndome siempre fiel en mi compromiso conmigo mismo para dar lo mejor de mí en todo momento. Para terminar, quiero exhortarlos a que practiquen deportes, no importa cuál, ni a qué nivel. Lo importante es que el deporte es una disciplina para la salud, tanto física como mental. Igualmente, les aconsejo que luchen siempre por sus ideales, por sus sueños. Estudien y sobre todo valoren y aprovechen las oportunidades que tienen. Como esta, que tienden de continuar las casas virtuales en este tiempo de pandemia. Los felicito y aprovechen cada aprendizaje que puedan tener. Vean los obstáculos como retos y, muy importante, tomen el estudio como la bandera que les abrirá más caminos y oportunidades. Porque el conocimiento y la educación son los que nos van a garantizar siempre nuestro desarrollo personal, independientemente a cualquier otro factor. Ahora, aquí, como les muestro, algunas fotos de mis mayores loros y experiencias. Una fue este año, que hice Swedish, fue en Suecia, abajo en China, en torneos regionales, abajo también con todos los chinitos, este torneo gracias a Dios de Bané. Y unas experiencias, aquí fue en unas labores sociales, que la verdad estuve muy feliz de participar en ellas. Unas clínicas deportivas, con mi profesor, unas escuelas, la primavera en Santiago de Beraguas. Y abajo de la foto, mira esto, estoy en China, para que también hay momentos de relajación. Estoy con mis amigos chinos, aquí en el descanso, y aquí también a veces me meto en la escuela china y a meter un poquito. Solo 15 minutitos, porque tampoco hay mucho tiempo de relajación en China. Y por último, quiero compartirles ciertas frases inspiradoras, en las cuales siempre me apoyo. Muchas gracias a todos por escucharme. ¡Qué experiencia increíble! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Wow! Yo estoy segura de que los jóvenes aquí tienen muchas preguntas para hacerte. Y bueno, no sé si queremos abrir entonces los micrófonos para las preguntas. Sí, claro. Gracias Jacobo. Impresionante. Impresionante. No se puede creer todo lo que haces en un día, además. ¿Quién tiene ganas de preguntar algo, de decir algo, conversar con Jacobo? Bueno, yo tengo una pregunta. Dale, Rolando, dale. Según las experiencias que has tenido aquí en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿cuál es el país que tiene mayor competitividad en lo que es el ping-pong o teniemesa? Hola, Rolando. El país que más tiene competitividad es México. México tiene una infraestructura deportiva muy profesional. Se asemeja a países súper desarrollados y ha sido el país con más rivalidad deportiva que he tenido en la región. Gracias, gracias. Y en Europa, ¿cuál, cuál, cuál país? En Europa todos los países son fuertes, la verdad. Suecia, Suecia es una potencia. Francia, pero cualquier país europeo es fuertísimo. Sí, eso es lo que he visto en los olímpicos. Pero siempre los chinos dan... Siempre voy a decir que medalla, plata, oro, bronce, chino, siempre. Los chinos siempre ganan todo. Ahí, Laura, Jacobo, te pregunta cómo haces con los entrenamientos en estos momentos de pandemia. Bueno, en estos momentos de pandemia trato de mantenerme físicamente primero que todo. Todos los días tengo una rutina, una a dos horas de físico. Y en mi casa tengo una mesa de pipón, lo cual juego con mi mamá, tengo con mi mamá un poquito. O también tengo un robot que me tira las bolas donde yo lo programo, me tira las bolas, la rapidez que yo quiera. Y así trato de mantener un poco. Muy bueno. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Cuánto mide? Le pregunta Anderson. ¿Has aprendido chino? Sí. Bastante. Ni hao más. Ni hao más. Mucho más. ¿Y qué otras rutinas tienes para poder aguantar todo el entrenamiento, los estudios y eso? ¿Qué sería lo que haces? Lo primero es estar preparado para todo. Porque hasta estar preparado, obviamente sabes lo que va a venir. Te preparas para guardar entrenamientos fuertes. Entonces, me preparo más físicamente, entonces, o sea, es la única manera de no esmayarme en cada entrenamiento. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. ¿Qué vas a estudiar en los estudios? ¿Sabes qué vas a estudiar? Ahora, pienso estudiar economía o ingeniería. Estoy entre esas dos ramas que todavía no me he sido, al 100%. Muy bien, Carlos pregunta ¿Cuál fue tu oponente más complicado? Cada oponente es complicado en cada partido hay situaciones que hace que ese momento sea complicado pero a ver al responder la pregunta he tenido un jugador de México de México que desde chiquito hemos siempre jugado las finales las finales me encuentro con él siempre, algunas he perdido algunas he ganado y gracias a vos, la última le gané Muy bien Laura de Lora pregunta si tenés alguna técnica al jugar Técnica, hay un millón eso es lo que se entrena mi estilo de juego no va a ser el mismo estilo que otros entonces eso es lo que hace diferente a cada jugador yo tengo por ejemplo una técnica especial que yo uso ¿ustedes saben la raqueta ping pong? tiene bueno ¿Quién tiene una raqueta a mano? ¿Alguien tiene? Yo tengo miren yo me la preparé Muy bien ahí Jesús tiene A ver miren por ejemplo en mi lado negro tengo un esto se llamó un caucho comprado de China provincial especialmente para el equipo provincial de China en el lado rojo tengo un lado europeo esto está hecho en Europa por ejemplo el bote el pique la bola en cada lado es diferente eso hace que cuando el contrario sienta mis tiros haya diferencia cada vez que yo uso el lado negro y el lado rojo por lo que él no se puede acostumbrar a mi estilo de juego me dejo maravillada son para mi el lado rojo y negro era lo mismo y era una cuestión estética ok Ancelín pregunta ¿cómo te subes el ánimo luego de una derrota? bueno la verdad que me quedo triste un día medio día pero vamos la vida sigue yo yo sé bueno aprendí trato de analizar primero que todo ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue? ¿por qué perdí? ¿qué hice mal yo? no tanto ¿qué hizo? ¿por qué Manuel? ¿qué hice mal yo? ¿qué puedo mejorar yo? hablo con hablo con mi mamá con mi entrenador con con expertos y bueno al ya saber estudiar cada partido por qué perdí se trabaja el siguiente las siguientes sesiones fuerte fuerte en esos errores que cometí en el partido y bueno y emocionalmente trato de de volver a entrenar volver a jugar porque al volver a entrenar volver a jugar se olvida uno de las pérdidas y le vuelve a ganar como la gana de jugar la gana de ganar así así superó algunas pérdidas muy bien Anderson pregunta si usas Penhold Penhold no yo soy Sheikhal ya me están hablando expertos acá me están sacando de juego directamente Penhold lo usan muchos chinos así marrón creyéndolos así muy bien Eva nos pregunta para participar si perdón no no que veo que se hay muchísimo de tenis de mesa es que te explico en superate lo único que tenemos es la mesa de ping pong es el lugar preferido verdad increíble para participar en las próximas olimpiadas que competencia debes pasar bueno como mencioné antes para participar en las próximas olimpiadas Latinoamérica tiene cuatro puestos o sea cuatro personas en toda Latinoamérica clasifican las olimpiadas o sea debo ganarle a todos los mejores jugadores de Latinoamérica entonces esa es la única manera de pasar cada uno ir ganando ganando pasando de ronda hasta que si Dios quiere yo a la final y ganó ok has tenido rachas de derrotas como las has superado como si tuviste rachas de derrotas muchas juntas si la verdad que si tuve tuve en 2017 2015 perdí tres cuatro tornos seguidos llegado a la semifinal final no completaba el torneo claro fue muy difícil para mi no entendía que pasaba yo entrenaba mucho entonces ahí fue cuando buscamos ayuda psicología deportiva profesional a ver cómo controlar los nervios en momentos difíciles utilizar todas las herramientas y y bueno cuando pasó eso al final después de terminar la sesión con ayuda que una vez gané un torneo gracias a Dios latinoamericano muy bien nos quedan los últimos minutos con Jacob así que quien más tiene preguntas quien más quiere decirle algo yo tengo una pregunta adelante César si me podrías brindar no sé una técnica porque no sé cómo llamarle para controlar los nervios en los momentos difíciles para controlar los nervios en momentos difíciles primero que todo le pasa a todo el mundo a los atletas profesionales élites entonces para controlar primero de todo hay que estar analizar la situación a ver qué está pasando por qué estamos perdiendo tratar de calmarse tratar de calmarse muy importante estar tranquilo meditar meditar tratar de bueno eso es lo que yo hago si estoy nervioso un partido medito me cierro los ojos me enfoco pienso mi estrategia qué debo hacer para ganar y voy pronto la hora pregunta si tenés algún tipo de vacaciones al año que podés compartir con tus amigos con tu familia a ver depende primero de todo en el calendario deportivo a veces hay competencias que se separan a lo largo del año entonces si es así un calendario muy muy lleno lo máximo que tengo dos semanas de vacaciones Panamá con mi familia mis amigos entonces lo resto de ese año me voy a entrenar ¿Tienes tips de cómo estudiar a distancia eficazmente? A ver si como dije anteriormente yo creo para ser eficaz hay que primero que todo tener una organización separar los horarios bien cuando qué qué etapa vas a poner prioridades por ejemplo qué etapa del día vamos a estudiar qué etapa del día vamos a hacer los deportes entonces al tener un calendario un horario establecido todo se hace mucho más fácil ya solo queda sufrirlo al fin de la letra Muy bien ¿Cuál es la parte característica de tu juego? Pregunta Erics Parte característica de mi juego Nos tenés que decir tu secreto es atacar y bombear cada bola que pueda yo saco de una vez me preparo a reventar la bola cuando el contrario saca yo trato de cuando el contrario saca trato de hacer que él no me ataque primero así él me responde la bola y yo de una vez trato de atacar esa es mi estrategia atacar ya saben ya saben chicos hay una estatura mínima para jugar ping pong y si influye el momento de jugar pregunta Cristin la estatura más altas contra las personas chiquitas pero en general las personas chiquitas son mucho más rápidos por lo que no sienten mucho esa diferencia ¿cuál es el ejercicio de reflejos que más te gusta pregunta Anderson? hay muchos hay uno que por ejemplo mi entrenador está al frente mío y agarra bolas de ping pong o bolas de tenis también puede ser entonces agarra y me las o sea amada con la manda y me las tira de esquina a esquina yo tengo que correr sin que la bola toque el piso ese es uno por ejemplo hay otro que hay una bola en forma de una bola de corcho que rebota en forma de con puntas o sea que el entrenador tira la bola y la bola pica para cualquier lado o sea aquí hay otro que estar atento y agárrala antes que toque el piso por ejemplo hay otros también que por ejemplo hay bolas de colores el entrenador me tira muchas bolas yo tengo que parar exactamente una de un mismo color todos esos son entrenamientos de el reflejo que me gusta mucho buenísimo una pregunta vos nombraste que tu mamá es tu fiel compañera ella aprendió con vos a jugar al ping pong ya sabía mi mamá mi mamá sabe sabía a jugar ping pong como se dice en ese tiempo pero a pasar a pasar estos años mi mamá aprendió mucho técnica táctica o sea que por ejemplo puede ver un partido y lo puede analizar qué está pasando qué técnicas tácticas se están usando y la verdad que me ayuda mucho entrenar mi mamá perfecto bueno alguna otra pregunta ya estamos en hora y sé que algunos ya entran a clase así que no queremos demorar más último espacio para una pregunta más acá pregunta Andrea ¿tienes algún consejo que quieras darnos? y con esto cerramos a ver tu último consejo tenés el silencio ahí bueno consejo estudien estudien mucho sigan el deporte sigan el ping pong sigan el tenis en mesa y de verdad que espero verlos muy pronto y poder compartir con ustedes y jugar jugar con ustedes el ping pong qué belleza Jacobo mira yo te quería decir que apenas pase la pandemia y estemos de vuelta en el centro sería para nosotros un lujo que nos visitaras yo estoy segura que hablo en nombre de todos los estudiantes de que les encantaría conocerte en persona no sé me parece que alguno tiene miedo no va a ser un placer para mí le das algunos tips ahí en persona un mini torneo seguro que sí seguro que sí acá Sara dice creo que lo único que puedo decir es que te admiro por tu dedicación y esfuerzo sigue así muchísimas gracias Sara bueno Jacobo en nombre de todos nosotros gracias infinita sabemos que también estás súper ocupado y estás a mil con tus estudios realmente te admiramos y sos un orgullo para todos nosotros y para todo Panamá gracias por llevar la bandera de Panamá siempre tan en alto y representar a nuestro país en muchísimos países y bueno estaremos en contacto seguro que los chicos la pasaron súper bien y aprendieron un montón con vos sos un ejemplo a seguir sin lugar a dudas y más porque la verdad chicos él está en 12A como muchos de ustedes así que definitivamente es un ejemplo imitar de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad a ustedes estoy súper feliz de poder compartir con ustedes todas mis experiencias y de verdad los espero ver muy pronto muchas gracias a ustedes de nuevo bueno ahí todos te están dejando mensajes milenians porque no voy a poder leer esos que me están poniendo ahí en el chat pero vos los debes entender mejor que yo así que todos tus muchas gracias muchas gracias bueno chicos gracias por haber estado en este encuentro fue un placer haberlos visto buen fin de semana a todos sigamos cuidándonos como les decimos todos los viernes a todo el grupo PM los vemos en el segundo debate del día a las 2 de la tarde así que seniors ahí a prepararse que queremos escucharlos y nos estaremos viendo el lunes nuevamente para las clases como siempre estamos en contacto los queremos mucho y los extrañamos hasta el lunes a todos gracias buen fin de muchas gracias a todos bye 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 gracias bye bye chao nos vemos no hicimos el aplauso me olvidé el aplauso aplauso es el cierre de nuestro encuentro todos los viernes voy a apretar el botón rojo chicos chicos quiero que lo sepan porque ahora no tenemos reunión nosotros así que los voy a echar a todos bye bye bye